WhatsApp deja de funcionar en estos móviles. Kiosco. Síguenos en redes sociales. Adiós al roble milenario de Garayoa, abatido por la lluvia y el viento. WhatsApp deja de funcionar en estos móviles. La app ha dejado de dar soporte a sistemas operativos que han quedado obsoletos. 24 10 23. 8 y 7 de la tarde. Actualizado a las 8 y 21 de la mañana. Un hombre utiliza WhatsApp en su móvil. Y. Freepik. WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo. Con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, según estatista, este servicio propiedad de Meta sigue actualizándose para introducir nuevas funciones. Pero estas actualizaciones conllevan que de vez en cuando la app deje de dar soporte a sistemas operativos que han quedado obsoletos. Y eso es lo que ha ocurrido este 24 de octubre. Tal y como avanzó el pasado mayo, WhatsApp deja de funcionar desde hoy en algunos teléfonos de Apple y Android. Más concretamente en móviles que cuenten con el sistema operativo iOS 10, iOS 11 o una versión de Android anterior a la 5.0. ¿Cómo activar las pasquis de WhatsApp? En el caso de los dispositivos de Apple, deja de funcionar en iPhone 5 y en 5C, ya que no pueden actualizarse a iOS 12. El cambio implica que todos los usuarios con un iPhone 6 en adelante podrán seguir accediendo a WhatsApp, pero deberán actualizar la versión del sistema operativo a iOS 12 para hacerlo. El centro de ayuda de la app de WhatsApp recomienda desde hace tiempo a los usuarios utilizar las versiones más recientes de los sistemas operativos si quieren tener garantizado el acceso a la aplicación. Compartir el artículo, compartir una noticia, temas, WhatsApp, móviles, iPhone, Apple, aplicaciones, lo más visto. 1. Silvia Abril cuenta cómo se libró de una multa en moto, me libré por ser famosa. 2. La carnicería Jesús y Jesús y la ganadería Araña Zabala ganan el concurso de ternera de Navarra. 3. Multa de 10.000 dólares a Trump por violar la orden del juez en un caso por fraude. 4. Vargas Llosa publica su última novela, Seguiré escribiendo hasta el último día de mi vida. 5. Bonoloto. Resultado del sorteo celebrado el miércoles 25 de octubre de 2023. Inscríbete a nuestra newsletter. Disfruta de todas las novedades. Inscríbete. Más noticias en vivir. Televisión. Silvia Abril cuenta cómo se libró de una multa en moto, me libré por ser famosa. 5. Mayalen González. Sociedad. Francia alerta del peligro de infarto cerebral de algunos medicamentos para el resfriado. ¿Cuáles se venden en el estado? 6. NTM, EP. Cine y series. 7. Leonardo Esbaraya. Ante el desafío de convertirse en Carlos Menem. 8. Yulen Arriandiaga. Gastronomía. La cocina navarra de la manduca de Azagra es premiada en Madrid. Diario de Noticias. Temas destacados. Queso y Diasabal. Narcopiso. Carlos Herrera. Yesa. Mark Gronevel. Funcionarios. Viniciusamador.com. Contacto. Promociones. Newsletter. Suscríbete a Diario de Noticias. ¿Quiénes somos? Otras webs de Grupo Noticias Bella. Diario de Noticias Diario. Noticias de Álava. Noticias de Guipuscoa. Noticias Taldea Multimedia. NTM. Onda Vasca. Más información. Distribución. Trabajo sin presión. Mapa web. Suscripción por RSS. Tarifas de Publicidad. Derecho de Autor. Ceroa Multimedia. S a todos los derechos reservados. Compartir el artículo. Compartir una noticia.